El jefe de policía, sobre el tema del desalojo que se realizó en los barrios del sur, en los terrenos, coméntenos un poquito cómo trabajó la policía. Bueno, como estaba ordenado por el señor juez, se trabajó desde primera hora con el desalojo, sacando todos aquellos ranchos que no tenían moradores en el lugar, y bueno, ahí se sacó todo de ellos, del lugar se trabajó con toda la policía de la provincia y no hubo ningún tipo de problema durante el desalojo propiamente dicho. Posterior a ello, a la tarde se dio una manifestación, cortaron las calles, no había forma de circular para la gente. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, mire, lamentablemente es totalmente negativo, ya que el gobierno le propuso una solución a esta gente. No la quiso aceptar, tomó por otro lado, el gobierno fue clarito que le iba a solucionar el problema, y luego, bueno, en una forma muy, digamos así, negativa, tomaron la calle, interrumpiendo el tránsito. ¿No?